Bueno amigos, bienvenidos a un vídeo más de Genshin Impact chicos, hoy estamos creando nuestra brújula mágica recuerden que necesitan ser nivel 6 de reputación para lograr aprender a crear esta brújula la idea aquí es crearla y mirar qué tan efectivo es a la hora de cazar tesoros ¿Qué item piden? Pues piden esto, que lo encuentran por todo el mundo esto también lo encuentran por todo el mundo y esto ni se diga hermano, lo encuentran hasta por debajo de las... mejor dicho entonces comenzamos a crearla, tenemos que esperar 30 segundos ¿se imaginan esperar 30 segundos? súper mamadísimos y vamos a probar la brújula, esperemos que sea efectiva vamos a ver qué tan efectivo es crear esta brújula, demora en verdad 30 segundos amigos ¿Qué podemos hacer en 30 segundos? quién sabe bueno chicos recuerden compartir y darle like a mis vídeos por favor amigos, es gratis, es gratis como este vídeo recogemos esto y por fin tenemos nuestra brújula, confirmamos bueno, paso siguiente ¿Qué pasa aquí ahora? ya la tenemos paso siguiente pues mirar dónde está esa brújula mágica que no la encuentro por aquí, aquí está, ok ¿cómo consiste esto? al utilizarse el lío y busca cofre cercano, el reino de piedra está adotado de debutante recurso en su montaña ojo, vale, yo solamente espero que no se me acabe si esta brújula la equipamos, listo bueno, ella guía hacia allá, supuestamente me guía hacia acá sí señor, aquí está un cofre, vale ella me guía hasta acá, es como cuando tú tiras las misiones y el efecto chicos, entonces ella me guía con la luz como si fuera a usarla en las misiones, la visión entonces, ¿cómo supe que estaba un cofre aquí? porque miran que la luz se va hacia la piedra la luz va hacia la piedra y obviamente aquí hay un cofre, obviamente, eso más que claro entonces, pues, si funciona, sí ¿qué tanto llega a su alcance? ¿qué tan largo llega a su alcance? vamos a esperar 13 segundos caminando por ahí por uno loco o vamos a quedarnos aquí quietos vamos a quedarnos aquí quietos a ver qué tan largo llega a su alcance porque si llega, llega lejos, pues, es épico vamos a mirar, tiramos la Z a ver, a ver, ojo, que acá abajo hay uno hacia abajo hay uno si sirve, si sirve, brother acá abajo me marcó uno deja de volar, bobo vamos a comernos esta piedra, acá está mal entonces por aquí debería haber otro, supuestamente no sé dónde, si por aquí cerca, bueno vamos a mirar Z otra vez la luz se enterró sigo bajando, hay que seguir bajando seguir bajando aquí está, mírenlo sí señor, sí funciona, chicos la brújula está está de momento muy muy buena la brújula está muy buena vamos a seguir buscando coche con la brújula ay, sí, lo sacó gracias, crack, por el dato U.S. traslado aquí tres horas falta uno más, creo yo acá está gracias, crack listo, chicos vamos a abrir un segundo cofre vamos a buscar un tercero para seguir viendo qué tan qué tanto alcance tiene tiene la brújula a ver la brújula tira y no encontró nada cerca la brújula la tiramos y no hay nada cerca vale qué tan lejos llega no sé mientras no encuentre nada y no se puede usar en combate tampoco no se puede usar en combate y mientras no encuentre nada pues obviamente vale no hay nada por aquí sí sirve hay que estar caminando y pues tirando eso mientras tú haces misiones vas tirando no hay nada no hay nada estamos cerca es por acá en esta dirección pero es que es verdad son 30 segundos bien miren ahí está miren dónde está ya vieron que sí funciona la brújula sí está buena chicos claro que sí está buena amigos encuentra pues a cierta distancia te los ubica pues vale sigamos con la brújula a ver hay otro cerca chicos por aquí hay otro ok en esta dirección hay otro cofrecito y ahí está brother pero porque esos cofres están allí apareciendo o sea porque yo he pasado por aquí muchas veces y estos cofres no estaban aquí como así no entiendo se los juro yo he pasado aquí muchas veces usa la brújula bueno es que me hace extraño que estos cofres estén aquí como si nada bueno sigamos a ver con la brújula hay otro brother por acá hay otro ok hay otro cofre chicos la brújula si funciona claro que sí amigos ya que la estamos probando otro ves que hay otro aquí what the fuck no lo puedo creer amigos así que dejen sus likes porque son brújula si están aburridos de no encontrar cofres la solución perfecta ayudarlos uy y ahora tengo para amanecer vamos a tirarlo otra vez a ver la brújula ojo hay otro hay otro por allá arriba amigos what the fuck brother es muy buena la brújula amigos claro que sí que recomendadísimo ese video mañana hermano ahorita lo edito y lo subo apenas lo edite míralo ahí está pero es que no entiendo por qué esos cofres están ahí yo que nunca llegué por aquí claro que sí yo llegué por aquí chicos porque yo por aquí cerca están las piedras de de ese con que se crea la brújula por aquí están las piedras pero qué poco de cofre tengo yo sin descubrir es que no lo puedo creer bueno lo tiramos otra vez ya no hay nada más cerca sigamos sigamos por acá a ver nada la brújula me ayudó a encontrar cuántos cofres chicos como cinco verdad y debe haber más vamos a alejarnos un poco más por acá a ver la idea es tirarla parado hay que tirarla parado para ver bien no hay nada sí sí pero no vi bien dónde creo que está debajo creo que está debajo así que chicos ya con esto pues nos despedimos del directo muy suculentamente rico hermanos no lo vi no lo vi sinceramente creo que está debajo eso es lo malo de estar caminando y tirarla hay que tirarla pues cuando ya se cargue pues tirarla ves que está debajo está acá abajo como bajo yo allá imposible como si hubiera una cueva acá debajo no puedo creerlo pero él me marcó debajo no sé debajo en qué lugar vamos a bordear yo ahorita pasé por aquí vamos a tirarla a ver sigue marcando hacia abajo hermano sigue marcando hacia abajo aquí no puede ser me sigue marcando vamos a buscar el último cofre es abajo creo que abajo hay una cueva no estoy seguro yo sé que es abajo abajo del todo ese radar es de bulma yo creo que es por aquí a ver a ver estamos por acá si es por acá no voy a matar bichos amigos aquí está mirenlo madafucka no voy a matar bichos claro que hay que matar a nadie un video de la brújula más largo del mundo hermano lleva 20 minutos este video de la brújula lo voy a subir completito bueno voy a cortar partes vamos a ver vale vi la panazón uy crack libros para mi ninguan chicos libros para mi ninguan voy a tirarlo otra vez y sigue habiendo cofre chicos siguen apareciendo cofres mágicamente gracias a la brújula siguen apareciendo cofres mágicamente hermano siguen apareciendo cofres mágicamente lo tiro está hacia aquel lado arriba a aquel lado pero si yo vengo no yo no vengo de ahí está por acá claro que sí amigos el que me pasó el dato ya yo estaba a punto pero se me había olvidado creo que está arriba me la puedo usar mientras esté en batalla ok uy cuántos son para mí solos no me jodas ya 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 ¿Dónde está el otro? Lo tiramos Vale Uy, la brújula si sirve, amigos Sirve mientras estás farmeando Pues Buscas tus cofres Coges tus florecitas Matas los monstruos Y Coges cofre, o sea, todo de una sola vez Hermano Brutal, chicos Se la están echando a este juego, la verdad Por favor, descansa allí Descansa, lingual Descansa, descansa Hijo de madre Me voy a teleportar Creo que está por aquí cerca el teleporto Yo creo que está cerca el teleporto La tiramos Está acá arriba Por acá Otra vez a subir No, pero no me jodas La brújula sí, bro De un invento Buen invento del Genshin, la verdad Porque no es fácil encontrar tesoro Los cofres Que por tu cuenta Sí de fácil, amigos Tienes que estar revisando Y revisa Y no hay tiempo para eso, bro A ver dónde nos marca Está por acá abajo Míralo, ahí está el cofre Ya lo vieron Encontramos uno más No le pego Bueno Lo tiramos una vez más Sigue habiendo cofre Creo que está en la parte de abajo Está en la parte de abajo Por acá Madre mía Esto es interminable Los cofres Por aquí Marco un cofre cerca Por acá Seguro, seguro No sé Yo creo que está más abajo Vamos a tirarme Yo creo que es por acá Vamos a esperar A ver Sí, sí, señores Es acá abajo A ver si es acá arriba A ver si es acá arriba Primero que todo Está por aquí Está por aquí el cofre Todavía no lo logro ver Puede estar acá abajo No quiero gastar la brújula Pero que sé que puede estar aquí abajo Pero me va a tocar A ver Eso es gratis, brother Eso es gratis Está acá abajo ¿Oyeron? Está por aquí Mírenlo Ahí está Qué brújulota, brother Qué brújulota, brother Uff Tiremos otra vez A ver Uy Puedo pasar toda la noche Buscando cofre, brother Qué buenardo Esta brújula, cracks Hay otro Por aquí hay otro Pero me lo marca hacia abajo Está aquí Me lo marcó hacia abajo No puedo creerlo En qué parte estoy yo del mundo Porque me marcó el cofre Hacia abajo Ah, no, ya está Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Está en el agua Míralo, ahí está Imagino que va a salir Y Ok, lo tiramos Sigue habiendo Cofre What the fuck Aquí está otro What the fuck Qué mamadísimo Y la tiramos otra vez Cuántos cofres, chicos Hemos conseguido Tendré que esperar La otra semana ¿Por qué? Hay otro por allá Uy, está del otro lado Posiblemente está del otro lado Ah, no, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ahí está enterrado Míralo What the fuck Yo por qué nunca encontré Todos estos cofres Bueno, lo tiramos otra vez Vamos a ver Un What the fuck ¿Por qué tan cerca? ¿En serio? Yo nunca vi estos cofres Hay algo extraño En esta brújula Esta brújula Como que lo hace aparecer Oh, ya estaban aquí siempre Qué cosa extraña Pero bueno Me ha gustado La tiramos otra vez Increíble, chicos La buena para esta brújula Oh, que me caigo Oh, que me caigo Bueno, chicos Ya estamos llegando Este último cofre Porque Si no paro Creo que amanezco Abriendo cofres Y no se me van a acabar Así que este cofre Ultimito Y la buena Para todos ustedes Un fuerte Ah, este cofre es eso Esto es la brújula Amigos Tienes que ser nivel 6 En rango de reputación En Liyue No sé si en Monsta También haya brújula De aquí Voy a comprobar Si hay o no hay Ey, ¿tú qué haces ahí? Qué perro Me va a hacer subir el árbol No me jodas Te voy a denunciar Mi joyo Para hacerme este truco El cofre que faltaba Es este Que me marcaba El viento ese El espíritu del viento ese Aunque creo que aquí hay otros Y los mato a ellos No sé No Voy a ver si era el cofre este Yo la tiro Sigue Allá arriba hay otro Brother Wow Increíble este Esta brújula está Muy buena amigos Bueno cracks Voy a ir a Monsta Y comprobar algo Antes de terminar el directo Para ver qué hay acá Porque es que Esa brújula solamente funciona Para Liyue Y en Monsta También hay Cofres Entonces También hay una brújula Para sacar en Monsta Entonces Voy a darme cuenta Si es así Uy yo me tiré mal Me tiré mal Era No sé si era por acá Verte callejón No What the fuck Ya no sé ni dónde está Ah ya la vi Bájate por favor Bájate No pases Vergüenzas Y yo estoy más perdido Brother ¿Qué me pasó aquí? Cierra acá abajo Y ya Voy a comprobar Antes de despedirnos Aquí Plano para forja Bolsita de pleno utilizo Versión 30 ¿Esto qué es? Plano para brújula Sí señor Son dos brújula Así que estamos con el dato Son dos brújula No me había percatado Y esta estamos cerca también De conseguirlo Nivel 5 Ok chicos Entonces son dos brújula Una en Monsta Y una en Liyue Confirmado Así que chicos Nosotros Vamos por la brújula De Monsta Ahora Después vamos por las alas De último Así que nosotros Nos despedimos amigos Gracias por ver el video Directo chicos Gracias Thank you Thank you Thank you Always moving on Feel like Gracias por ver el video